Bitcoin, algo impensable, hace muy poco tiempo, y Ripple, XRP, a cero contra Bitcoin, veremos a ver si se va a cero o se va a lo que sea, vamos a ver un par de cositas sobre eso, bien, por cierto, lo más normal es que la mayoría de las altcoins vayan no a cero, pero a casi cero versus Bitcoin, porque Bitcoin sube mucho y ya sube mucho menos, al final, precio, valor, todo eso, hay que sumarlo. Bueno, el resultado del día de ayer fue bastante positivo respecto a las compras de Bitcoin en los fondos, aquí lo tenemos, vemos que, bueno, cero un poquito en el de BlackRock, tenemos a Fidelity 8, tenemos a BitPay 000 y ARK que compra otros 133, en realidad, al final, quitando un poquito negativo, 50, esta presión va bajando poco a poco en Grayscale, en la fila de Grayscale, bueno, tenemos un saldo positivo de 100 Bitcoin, aproximadamente, así que, bueno, bien, bien, poquito a poquito, la parte roja va desapareciendo y van apareciendo más partes negras positivas, sí, 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 ahí vamos, bueno, respecto a algo impensable, bueno, primero vamos a Ripple, que pasa a la que dice Peter Brandt, que no es ningún toto, ¿vale? que Bitcoin podría caer a cero frente a Bitcoin, a cero, bueno, cero no lo sé, pero de momento no está siendo muy positivo el ciclo para XRP, veremos a ver, veremos a ver, ¿no? Yo creo que sí que va a poder subir, que sí que va a tener su fase alcista, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que se le están escapando y que, bueno, también era de ver, ¿eh? Yo decía muchas veces, ¿no? He dicho que hay que estar en él porque hay una posibilidad, bueno, bastante decente, ¿no? De que hay cosas que quiere y proyectos que tiene Ripple, ya no es el token, sino la propia Ripple, que salgan adelante, pero también, como dije en su día, con la parte de Libra, con la moneda de Facebook hace muchos años, cuando se empezaron los primeros rumores allá por el 18, yo dije bien claro que, bueno, porque iba Facebook a utilizar, en ese momento se decía que iba a ser la red de Ethereum, porque lo iba a utilizar cuando podía crear su propia red, no tenía ningún sentido que yo deje en manos de un tercero el control de las cosas, pues me pasa exactamente igual, o sea, ¿por qué voy a dejar yo en manos de una empresa como Ripple las redes, la red de distribución, cuando ya tengo una, cuando ya tengo Swift, que se está adaptando, ¿y por qué lo voy a pasar a Ripple? No sé, un poco raro, ¿no? Me raya un poquito ese aspecto de, ¿por qué voy a pasar yo a Ripple todo esto? Y esa responsabilidad y esa dependencia, cuando ya tengo a Swift, que lleva siglos funcionando, funciona más o menos bien, ahora parece ser que se está adaptando bien también, está utilizando además otra red distinta, bueno, pues oye, ¿por qué no? No sé, ya veremos a ver quién gana esta batalla, pero bueno, de momento Ripple está sufriendo un poquito, y XRP con él, por cierto, importante, lo que era impensable, impensable sobre Bitcoin hace años, los gigantes bancarios están abrazándolo, era algo, ¿vale? Tremendo, grandes bancos lo invierten a pesar del escepticismo, todavía siguen escépticos, pero bueno, se tienen que ir rindiendo poco a poco, es lo mismo que cuando dices, pues que las memecoins, joder, hay cierto punto en el ciclo en el que las memecoins, bueno, pues dejan bastante pasta, dejan bastante dinerito, y no hay que decir, no, no, esto no, no, eso es como cuando Charlie Munger, que Dios lo tenga en su gloria, decía, no, es que Bitcoin tal, y mira, pues ahí está, y está su socio también diciendo, bueno, pues bueno, habrá que abrazarlo también, ¿no? porque si está dejando dinerito, pues oye, aquí tenemos a JP Morgan, Wells Fargo, PNC y BNB Paribas, los más destacados, que globalmente están entrando ya en el mundo de Bitcoin, y esto es paso a paso, hace no mucho tiempo era impensable, esto son noticias muy, muy potentes, muy positivas, y por poco que compren, por poco que hagan, van sumando a esa cajita, en la cual Bitcoin entra en un cofre, y de ahí no sale, de ahí no sale, con lo cual el volumen baja, baja, caraja, bueno, ¿qué pasa con Bitcoin? De momento, del movimiento que decíamos, parece que de momento intenta dar la vuelta ahí, veremos a ver si lo consigue, pero la clave está en que esto sea un mínimo ascendente, y que cuando subamos, rompamos la línea de los 63.134, y ahí haya un máximo ascendente, si no, chungo, ¿qué pasa que a las dos y media, que tenemos a las dos y media, señoras y señores? Bueno, pues tenemos el IPC, así que muy atentos a eso, y fijaros como lo decíamos ayer, ¿vale? Toque, toque en toda esta zona, y ayer estaba, que quería, que caía, que caía, al final no cayó de la línea, y eso es un indicador importante, ahora tenemos que ganar la línea que tenemos ahora, en 51.71, ¿vale? Es una línea más, es una zona, ¿vale? Desde la zona de 50 hasta la zona de 53, 54, es una zona importante para el RSI, pero tenemos que ver que en 4 horas también cumpla. Vamos a ver qué volatilidad tenemos, si es que la tenemos, ¿vale? Porque suele haberla, pero ahí, a ver si se contagia un poquito o no se contagia, y la realidad es que aquí tenemos un mínimo, tenemos un máximo ascendente, tenemos un mínimo ascendente a la anterior, vamos a hacer un máximo en el grosso, un poco más alto que la anterior, no lo sé, y en el bajo espacio de tiempo tenemos un mínimo aquí, un máximo aquí, un mínimo ascendente, vamos a hacer un máximo ascendente, ahí hay una clave importante, ¿vale? Porque si las próximas horas, antes de las 2 y media, hacemos un máximo ascendente, luego aunque haya volatilidad y hagamos un mínimo, si es ascendente, pues bueno es. Pero bueno, al final, los días de volatilidad, un poquito, pues a ver los toros desde la barrera, ya recoger beneficios si te los da la volatilidad, y luego a resetear, en cuanto a trading, en el muy corto plazo, ¿vale? El trading, evidentemente, a más largo plazo, vamos a diario, estamos generando, para mí lo que es una bandera, una bandera alargada, un estandarte enorme, en el cual, bueno, pues ya veremos a ver la resolución final. Podemos seguir cayendo, sin ningún problema, y tampoco creo que fuese malo, porque cuanto más que llegamos, más presión va a haber sobre el precio posteriormente para ir a la alza. Vemos como los volúmenes, veis en toda esta zona, es bastante grande, en esta zona ya bajó, en esta zona ha bajado más, entonces, a medida que va bajando el volumen, a mí, a mí, lo que me está diciendo en esta fase alcista del mercado, es que no hay interés por vender Bitcoin, no se vende Bitcoin, y cuando se deje de vender Bitcoin, y realmente la gente lo tenga guardado, quitado las operaciones de diario, ¿vale? Que se están haciendo de compra-venta, especulación, bueno, pues esto hará que la especulación a más largo plazo, y esa presión, hagan boom, y se vaya arriba. Eso es lo que yo creo. Veremos a ver, próximo capítulo, ¿dónde? En tu gráfica. Vamos al Total Market, que de momento sube un poquito, ¿vale? La zona de soportes está retesteando bien, no está habiendo nada raro, veremos a ver qué pasa en el día de hoy, y nuevamente la dominancia de Bitcoin siguiendo el camino que tiene que seguir, ¿vale? El camino de tocar otra vez la zona de 57, que para mí es la zona clave. Tiene que tocarla con los cuerpos, bueno, más o menos, será porque efectivamente es de muy largo plazo, vemos que aquí hay un apoyo, pues la rompimos, nos apoyamos en ella, nos apoyamos posteriormente en ella, hasta que la hemos vuelto a romper. Estamos en el primer test que se hizo, vamos a retestear otra vez, y nos acercamos más a lo que es la línea de tendencia, que para mí es el punto clave. Ese cruce estaría más o menos en torno a septiembre, cosa que me dicen muchas cosas, y me imagino que a vosotros también, y esa línea de tendencia viene, vamos a ver, semanal, de los máximos histéricos de Bitcoin en cuanto a dominancia, ¿vale? Veis, toque, toque, vamos a por ese toque. Una vez que logremos ese punto, pues creo que para mí el dibujo está claro, ¿vale? Es irnos abajo, las altcoins empiezan a generar más poder, Bitcoin pierde un poquito hasta que llegamos a unas zonas de suelo, ya veremos si la misma zona anterior, o vamos a ir a probar la de mínimos históricos, de 35,5, ¿vale? Y a partir de ahí, nuevo ciclo alcista, poco a poco, ¿vale? Bueno, el ciclo alcista no va a buscar el suelo y luego ya ciclo alcista. Ya lo iremos viendo paso a paso, todo lleva sus tempos, y bueno, la verdad es que de momento el ciclo, la cuestión es, y esta es la realidad, está siendo mejor de lo esperado. Porque también os voy a decir una cosa, con toda la gente que está llorando y todo esto, vamos, si nos vamos aquí al semanal y vemos muy claro, ¿qué pasa? Que en esta, ¿veis? Recordáis esta subida, ¿no? Recordáis esta semana de febrero, ¿qué mes más bonito? Bueno, marzo, para arriba, y el cierre entre febrero y marzo, que es donde estamos ahora, decíamos, joder, esto es maravilloso, esto es genial, 63.000. Y ahora, está igual, y la gente está diciendo, joder, esto es una mierda, vaya no sé qué, vaya no sé cuántos, pero ¿de qué coño vais? ¿Vosotros dónde coño estáis? ¿Qué pensáis que es esto? ¿En serio? En serio os lo digo, ¿eh? En fin, por cierto, para Fernando, antes de que se me olvide, que luego el que es casi se me olvida, para poner la cuenta atrás de la línea de precios, te vienes aquí abajo, ¿vale? La ruedecita que hay aquí, y le pinchas, y le dices que lo que quieres es verla aquí, la cuenta atrás, para el cierre de barra. Se lo marcas y ya está, ya a correr. Una vez que se lo has marcado, bueno, pues lo ves. Y si quieres invertir la escala, que muchas veces lo hacemos también, te vienes aquí a invertir escala, y ves un poquito la gráfica, ¿no? Y te imaginas que dices, bueno, pues Bitcoin, en este caso, si estuviéramos, hubiéramos hecho esto, hubiéramos caído, hubiéramos hecho esto, hubiéramos caído, y estuviésemos aquí, ¿qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos que iba a pasar? Es decir, tenemos una media de 50, que parece que quiere cruzar a la de 100, también, no sé, da la sensación de que esto puede ir hacia arriba. A mí me da la sensación de que puede ir hacia arriba, ¿vale? Viendo esta gráfica, pero que necesita romper esa zona. Ahora bien, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo a esto lo di la vuelta, y lo pongo normal, esto me da la sensación de que va a haber un cruce, y que se quiere ir abajo, ¿no? ¡Uy! No sé. Vamos a ver si esta zona de soporte sigue funcionando, la zona de 59, hasta los 56 que tocamos hace poco, prácticamente 57, y sostiene el precio. Respecto al tema de altcoins, bueno, vamos a ver primero respecto al tema de Ripple contra Bitcoin, cayendo, tenemos aquí, por ejemplo, de Monero, yo lo tengo comprado, tengo un precio medio justo, ya ha tocado mi precio medio de compra, de Monero versus Bitcoin. Yo seguiré acumulando, es decir, hay gente que me pregunta sobre estas operaciones, y yo me sigo diciendo lo mismo, es decir, esto lo vas a acumular, yo lo voy acumulando ahora poquito a poquito, ¿vale? Si Bitcoin pega una subida y se me viene a esta zona, posiblemente lo venda y espere. ¿Por qué? Porque yo luego ya viene el rally de Bitcoin. Entonces, es un poco la jugada que yo quiero. Más o menos, ¿eh? Si va un poquito más arriba, un poquito más abajo, ya veremos, de momento tiene esta zona en la que estamos, que es una zona en la que tiene, si lo veis, mirad, es una zona en la que fue soporte, soporte, lo hemos perdido, se ha retesteado una, dos y tres veces, hemos ido abajo, hemos retesteado otra vez, estamos retesteando. Entonces, en cuanto a la rompa, probablemente, probablemente, ya os lo digo, yo venda. Mi resistencia importante está aquí, ¿vale? Entre este apoyo de los tierras y esta resistencia. Luego tenemos las mechas un poquito más arriba, en la zona de 0.02599, 0.026, que es a la que podría llegar, antes de una caída mayor, por aquello del rally. Lo que pasa es que, claro, todas van a subir bastante. Entonces, en principio, antes de llegar a final de ciclo, haría esa venta, tengo un trade muy bueno, y a partir de ahí, volver a comprarla, ¿sí? Poco más que añadir, las altcoins, bueno, pues hoy están, vamos a verlo aquí, en la parte negativa, tenemos, bueno, pues poca cosa, los cortos de bitcoin, que caen, ¿vale? Está bien, siguen a venir a buscar la parte abajo, yo creo que de este canal, que harán un nuevo mínimo histórico, ya iremos a verlo en su momento. C, O, M, I, Q, B, shares y la volatilidad, que caen por debajo del 4%, y hay poco interés, ¿no? Ya tenemos aquí 3%, nada. En el lado positivo, que hoy está bastante más decente que ayer, tenemos a P, P, L, C, O, P, D, X, P, P, que sigue un 7%, sigue rompiendo todos los esquemas, B, O, M, M, también, ahí la tenemos, un 5,84, pues que en breve romperá también ese máximo, S, I, B, otro 5%, gente muy contenta, eh, Perico, ahí estará muy contento, porque está a puntito de romper esa línea de tendencia, Arpaceler, AVAX, 4,18, ¿vale? Bien, por AVAX, importante esta zona, que es una zona, zona de resistencia, porque en realidad es una resistencia para AVAX, ahora mismo, y bueno, pues ya toca una vez, dos veces después de romper la línea de tendencia, ahora buscamos un tercer toque que sea potente, BOSON PROTOCOL en verde, SNX, HONDO, también, un 3,52, de momento no ha venido a probar la zona de soporte, pero esto, esto lleva tiempo, DOGE, también está por aquí, o sea, ya las memes de ganando, ganando bastante, bastante camino, y ya el resto está por debajo del 3%, tampoco tiene mucho sentido. En fin, terminamos con Bitcoin, y vamos a ver qué tal se desempeña hoy el día, con esos datos que nos van a dar YPF en Estados Unidos, pues lo he dicho, hace un momento, seguramente al principio del vídeo, alguno ha pensado, este está loco, bueno, pues ya va yendo a intentar romper ese máximo. Lo dicho, si lo rompe, vamos a la alza, y luego con la volatilidad caemos, o hacemos lo que sea, y hemos ganado eso, eso que hemos ganado, bien, bienvenido sea, y verá, a ver si el dibujo realmente se va a cumplir, o qué va a hacer, me interesa mucho la línea de tendencia RSI, es la madre del cordero en este momento, y la que tenemos que seguir, más allá de que el precio sea interesante o no. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.